Vamos a bailar Sentido pero bonito Para que miren la quinceañera Una amiga mía Tristemente me contó Me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos Con los varios amores Tanto daño le hicieron Una amiga mía Tristemente me contó Me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos Con los varios amores Tanto daño le hicieron Vamos a bailar No fue ninguna vez No fue ni dos veces Tampoco fueron tres veces No fue 4 veces De que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios No fue ninguna vez No fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces No fueron 4 veces De que le hicieron así Ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, devolverla a su brillo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, devolverla a su brillo mismo Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño les hicieron Una amiga mía, tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos, con los varios amores, tanto daño les hicieron No fue ninguna vez, no fue ni dos veces, no fue ni dos veces No fueron cuatro veces, de que le hicieron así, que triste verdad es No fue ninguna vez, no fueron ni dos veces, no fueron tres veces No fueron cuatro veces, de que le hicieron así, que triste verdad es Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, devolverla a su brillo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, la vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, devolverla a su brillo mismo Claro, pero muy bien, hey, hey Senna de Gelas y la cabeza de Oaxaca Y arriba la quinceañera Los aplausos para la quinceañera, vengan esas palmas ¡Sol!